En su tarea de garantizar la mayor suma de felicidad, el gobierno bolivariano no descansa en la labor de recuperar espacios públicos de la capital. Hoy, el Parque del Calvario General Ezequiel Zamora muestra una nueva apariencia que honra la historia y la naturaleza venezolana. En sus inicios fue conocido como Paseo Independencia, luego como Paseo Guzmán Blanco y Parque del Calvario. Desde 1612, estos espacios guardan hechos determinantes para nuestra independencia y el desarrollo de la capital. En una de sus vértices se libró la conquista del Valle de Caracas y su posterior fundación. En su colina se instaló el primer acueducto de la ciudad y el primer jardín botánico. Además, fue el primer parque público con luz eléctrica. Después de la gran desidia en que incurrió durante la Cuarta República, el pasado 20 de marzo fue totalmente recuperado por el gobierno bolivariano para rendirle tributo a personajes de la historia, a la naturaleza caraqueña y a los ciudadanos. Están las escaleras que se recuperaron en su totalidad, la estatua de Zamora que se ubicó en un pedestal que originalmente tuvo varias estatuas, entre ellas la de Guzmán Blanco originalmente se recuperó, se refaccionó y allí se ubicó la estatua del general de Hombres Libres. Hoy constituye una importante alternativa para despejarse de la faena diaria caraqueña. Y es que 22 hectáreas de variada vegetación e históricos monumentos conforman el atractivo parque Ezequiel Zamora. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido. A bordo del tranvía iniciamos el paseo. Brisa fresca, aire puro, verde vegetación y hasta el canto de los pájaros nos acompañan. Y en el trayecto ilustros personajes como Teresa Carreño, Francisco Bermúdez, la mujer del Calvario y el general Ezequiel Zamora y el padre de la patria Simón Bolívar nos saludan. Llama la atención el hermoso Jardín del Parnaso, donde se imponen los colores y figuras. Este es uno de los tantos puntos custodiados por guardias patrimoniales. Allí encontramos a Henry Bolívar orientando a un visitante. Demos orientación que no rompan las matas, que no dañen los monumentos, que no se monten en los pedestales. Desde diversos sectores del parque se puede disfrutar de una imponente vista de Caracas y en la parte baja del parque resalta el arco de la federación, una de las paradas donde los ciudadanos pueden tomar el tranvía para comprobar la belleza del parque. Esto es lo mejor que hizo el presidente. Sí, yo estoy contenta. Estoy contenta porque ya uno puede venir para acá y sube mucha gente. Muy bonito, no hay peligro para nada. Luego de pasar por la capilla de Lourdes, el recorrido en el tranvía culmina en el Paseo Bermúdez, espacio para la tertulia, en el Café Venezuela y la sala de lectura Paula Correa, con múltiples servicios gratuitos para sus usuarios. Y quienes a diario tienen la tarea de recibir a visitantes, disfrutan al máximo su labor. Pienso que disfrutamos hasta más de las personas que vienen para acá, porque estamos viviendo día a día esa realidad de lo que hay aquí realmente en el Parque Calvario, la esencia, la tranquilidad. El Parque Ezequiel Zamora, además de representar otro pulmón vegetal de Caracas, es un espacio para el encuentro comunitario. Los fines de semana se ofrecen actividades para la familia, en especial cada viernes en la noche con cine a cielo abierto. Un conglomerado de espacios para el disfrute, otro esfuerzo del gobierno bolivariano para la recreación de todas y todos los venezolanos. Nuestra invitación es para que no dejen de visitarlo. Melian Herrera, La Noticia.